La primera revolución industrial que comenzó en el siglo XVIII utilizó agua y vapor para mecanizar la producción. La segunda, en el siglo XIX, empleó la energía eléctrica para crear una producción en masa. La tercera, en el siglo XX, usó la electrónica y la tecnología de la información para automatizar la producción. Y ahora, en el siglo XXI, asistimos a lo que llaman la Cuarta Revolución Industrial, que no es otra cosa que una revolución digital, la cual se caracteriza por una fusión de tecnologías que está desdibujando las líneas entre las esferas física, digital y biológica. Que estamos en un mundo dominado por las tecnologías de la información es algo que hasta mi abuelita lo sabe. Y es por eso que cada país se ha estado preparando para esta nueva era digitalizada de diversas formas con diferentes resultados. Con el nombramiento de Sundar Pichai como director ejecutivo, Google se unió al club de empresas multinacionales que están lideradas por directores ejecutivos de origen indio, como Microsoft, Pepsi, Deutsche Bank, Mastercard, Adobe Systems y decenas de otras firmas influyentes a nivel global. Y en Reino Unido, hasta un joven político de origen indio ha sido elegido como primer ministro. Sin que nos diéramos cuenta, la India está poniendo a sus cerebritos en altos cargos empresariales y políticos fuera de sus fronteras. Y es que mientras gran parte de las economías en vías de desarrollo como China han experimentado un crecimiento impulsado por un desempeño manufacturero e industrial dinámico, el crecimiento de la India ha sido liderado por el sector de los servicios, incluyendo los servicios informáticos y empresariales. Todo esto puede verse como parte del duro trabajo que la India ha estado haciendo en preparación para esta cuarta revolución industrial. Un camino que inició en la década de 1980 y que la India, la quinta economía del planeta, quiere liderar. Soy Gabriel Bulgakov y en esta ocasión les hablaré sobre un país que muchos se lo imaginan pobre, pero hoy, detrás de esta ambiguo etiqueta sobre el segundo país más poblado del mundo, encontraremos muchos datos de impacto. Les hablaré de cómo la India ha logrado colocar a muchos de sus graduados en empresas de referencia mundial y les presentaré a varios de estos líderes que han aportado a las firmas que manejan otra óptica que las ha hecho mucho mejores. Y es que, como saben, la educación y la formación nos pueden permitir alcanzar metas y superar límites insospechados, algo que la India ha estado haciendo muy bien en los últimos años. Mientras muchos observan con asombro el modelo educativo finlandés y otros tratan de implantar el método de enseñanza de Singapur, hay un país que en silencio ha estado avanzando a pasos agigantados en el ámbito educativo y ya es una potencia a nivel formativo universitario. Pónganse cómodos y disfruten de este vídeo, que es oro puro y un buen ejemplo de lo que podrían ser nuestros países si todos nos empeñamos en hacerlo. Sin más introducción, empecemos. Cuando se piensa en la India, seguro que a muchos se les viene a la mente Bollywood, yoga, curry, vacas sagradas, tigres cazando gente y pobreza. Espero que estos tópicos no estén en la mente de ustedes porque en este canal ya hemos hablado de la economía de la India varias veces y cada vez aparecen más datos favorables para este país. Por ejemplo, hace unas semanas la India reemplazó a Reino Unido en la quinta casilla de las economías más grandes del mundo. Y los nuevos pronósticos del FMI aseguran que en los próximos cinco años la India puede convertirse en la tercera economía más grande del planeta después de Estados Unidos y China, superando a Alemania y Japón. Toda una hazaña para un país que muchos se imaginan solo lleno de pobres. Sepan que durante mucho tiempo la India ha sido el principal destino de subcontrataciones del mundo para grandes multinacionales, particularmente para aquellas empresas del sector de la tecnología. La India ha sido un destino de software y servicios informáticos de bajo costo desde finales de la década de 1980. Y es precisamente esta subcontratación la que ha impulsado la riqueza del país desde entonces, a la vez que proporciona un empleo muy preciado como lo es el sector de la tecnología y la informática. La India fue clasificada en el 2019 como el tercer ecosistema de empresas emergentes más grande del mundo. En ese momento, 26 empresas emergentes estaban valoradas en más de mil millones de dólares cada una. Y esta tasa de éxito ha fomentado el interés por el emprendimiento digital, que va viento en popa. Y es que en la India se ha venido desarrollando una floreciente cultura de creación de empresas e innovación. No en vano, en el 2019 ocupó el tercer lugar mundial en términos de atracción de inversiones para transacciones de tecnología. La industria de la tecnología India es un jugador de peso pesado a nivel global, que tiene hoy presencia en más de 100 países y cuenta con empleados de 150 nacionalidades. Lo que distingue a la industria tecnológica India es su talento capacitado de más de 1.600.000 personas con habilidades digitales. Una cifra realmente impactante. En la India, las familias de clase media valoran una educación centrada en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Al observar los graduados de estos cuatro campos que salen de la India, los datos son alucinantes. Además de que, por ejemplo, tienen un número más alto de mujeres graduadas en estas especialidades que Occidente. Como resultado del esfuerzo, el país es hoy en día el mayor centro de innovación tecnológica del mundo. La industria India de productos de software también está madurando rápidamente y se prevé que recaude un billón de dólares para el 2030, lo que representaría casi una cuarta parte de los ingresos de la industria. No diga Silicon Valley, diga mejor Indian Valley. Aunque si nos ponemos más serios, empiecen a recordar el nombre de Bangalore, que es una ciudad india especializada en tecnologías de la información, donde se encuentra Electronic City, un parque industrial que recibe millonarias inversiones extranjeras. La India, al fortalecer los conocimientos de matemáticas y ciencias en la educación, logró una sólida industria de software que capacita a los graduados en las habilidades necesarias, que luego se refuerzan en las mejores escuelas de ingeniería o administración en Estados Unidos. Durante años, los graduados de los institutos indios de tecnología y los institutos indios de administración han sido tratados como el santo grial en todas las industrias de la India. Junto con un entorno académico riguroso, los estudiantes de los institutos de tecnología o de administración en la India también se benefician de sólidas redes de antiguos alumnos, de inversionistas influyentes y de veteranos de la industria que los apoyan al terminar. En la India también se presta atención en cultivar las comunicaciones interpersonales, ya que es un importante factor para que luego los egresados puedan adaptarse a las multinacionales. Sin embargo, el gobierno indio debe trabajar en un importante detalle, la fuga de cerebros, ya que muchos de los estudiantes indios ven el estudiar con ayudas del gobierno como un paso intermedio para emigrar a Estados Unidos, que en este caso es el principal beneficiado. Un estudio realizado en el 2007 reveló que alrededor del 6% de los empleados de empresas de tecnología en Silicon Valley eran indios en ese momento y eran tan buenos que ocupaban casi el 16% de los puestos directivos. Ahora, un informe reciente sostiene que el 30% de las 500 empresas más grandes del mundo tienen indios como directores ejecutivos, lo que continúa mostrando una tendencia al alza. ¿Pero qué hace que los indios sean directores ejecutivos de tecnología exitosos cuando hay estadounidenses igualmente cualificados que estarían listos para el puesto? Según Vivekwagwa, leyenda de la industria tecnológica nacida en la India, su país es particularmente bueno para producir talento como directores ejecutivos debido a la resiliencia, diversidad y humildad de los candidatos indios, una opinión que es compartida por varios especialistas del sector. Debido a esto, los indios son expertos en lidiar con uno de los mayores problemas que enfrenta la industria tecnológica, la cultura laboral tóxica. Si bien muchas empresas tecnológicas líderes han luchado con esta situación, los directores ejecutivos indios han encontrado la solución perfecta, promover un entorno inclusivo donde los empleados sean valorados por su trabajo. Hasta hace una década solo había un puñado de directores ejecutivos indios en gigantes empresas de bienes de consumo, tecnología y finanzas. Algunos ejemplos son Indra Nooyi, que estuvo al mando de PepsiCo desde el 2006 al 2018. Sundar Pichai en el 2015 se hizo cargo de Google, que entre muchas otras cosas fue una fuerza importante para empujar a la empresa a entrar en la guerra de los navegadores con Google Chrome. Otro ejemplo es el mago de la marca y las finanzas, Ajay Banga, quien dirigió Mastercard durante una década antes de cambiar a General Atlantic a principios de este año. Otros como Vikram Pandit de Citibank no duraron mucho en la cima, pero lo cierto es que cada vez más empresas multinacionales recurren al talento de origen indio para sus altos puestos. Además de sus altas calificaciones académicas, varios de estos empleados de alto rendimiento son exalumnos de los institutos indios de tecnología u otras instituciones de élite del país, con currículums sólidos que aportan competitividad, diversidad e inclusión y una aguda conciencia de compromisos familiares. Solo en los dos primeros años de la década del 2020 se han visto casi tantos nombramientos de directores ejecutivos de origen indio como en toda la década del 2010. Y ojo porque estoy excluyendo de estos listados a inmigrantes de segunda generación que fueron educados con los valores y tradiciones indios. Llegados a este punto me gustaría citar algunos ejemplos para que entiendan y se asombren del potencial de la India. Satya Nadella creció en Nueva Delhi y posteriormente se mudó a Estados Unidos para obtener su maestría. Se unió a Microsoft como joven ingeniero en 1992 y escaló posiciones. Desde que asumió el cargo de director ejecutivo de Microsoft en el 2014, Nadella ha liderado con empatía, siendo llamado para reinar sobre una empresa conocida por su cultura tóxica. Nadella llevó a sus empleados a adoptar una mentalidad de crecimiento, cambiándoles el chip de saberlo todo a aprenderlo todo. Como resultado de cambios culturales y de adopción de nuevas estrategias, la capitalización de mercado de Microsoft aumentó de aproximadamente 300 mil millones de dólares hace ocho años a 2,5 billones en la actualidad, lo que la convierte en una de las empresas más valiosas del mundo, cuando hace una década ya casi la dábamos por muerta. A principios de este año, Rapsubramaniam fue nombrado presidente y director ejecutivo del gigante de la logística FedEx, donde ha trabajado por más de 30 años ocupando variedad de roles de estrategia y operaciones en varias partes del mundo. A finales del año pasado, Lina Nair asumió el cargo de director ejecutivo de Chanel, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este puesto en la lujosa casa de moda francesa. Parag Agrawal reemplazó en Twitter al director ejecutivo y cofundador Jack Dorsey a finales del año pasado, luego de desempeñarse como director de tecnología de dicha red social desde el 2017. Sin embargo, acaba de ser despedido luego de que Elon Musk comprara Twitter. Y es que el hombre más rico del mundo quiere hacer una mega reestructuración de la empresa y hacerla más rentable y transparente. Sundar Pichai dirigió los esfuerzos de gestión de productos para desarrollar Google Chrome y Chrome OS. También fue el principal responsable del desarrollo de Google Drive. En el 2015 es nombrado director ejecutivo de Google y en el 2020 reemplazó al cofundador Larry Page en el liderazgo, convirtiéndose en director ejecutivo de Alphabet INC, el conglomerado del que Google forma parte. Pichai heredó una empresa con problemas culturales. Google era conocida por tener una cultura laboral permisiva, pero este hombre con su estilo indio gentil y humilde mejoró el ambiente laboral y logró un éxito extraordinario. Arvid Krishna se unió a IBM en 1990. Antes de convertirse en director ejecutivo en el 2020, ocupó varios cargos. Después de graduarse en la universidad en su India natal, Shantanu Narayan fue a Estados Unidos a realizar estudios de maestría. En 1998 se unió a Adobe como vicepresidente señor, ocupando otros cargos directivos hasta convertirse en el presidente de la empresa en el 2007. La compañía de servicios financieros Barclays nombró a Ben Katakrishnan como director ejecutivo a finales del año pasado. Hace dos años, Char Dubey fue nombrada directora ejecutiva de Match, un conglomerado de citas valorado en más de 40 mil millones de dólares. Anteriormente, Char Dubey fue directora de operaciones de Tinder, otra red social que no necesita presentación. Sonia Singal ha estado en la marca de ropa Gap desde el 2014, pero en el 2020 fue ascendida a lo más alto de la empresa. En los próximos años, la política educativa de la India seguirá dando de qué hablar y existe la posibilidad de que muy pronto logren lo que lograron los chinos, quienes no necesitaron ir a Estados Unidos para llegar a la cima y crearon historias de éxito afincados en su propio país. Claro que es una buenísima experiencia que los indios sean directores ejecutivos de empresas fundadas por estadounidenses como Google, Microsoft y Twitter. Pero ya es hora de que trabajen más para su propio país, como lo hicieron los chinos con empresas como Alibaba, Tencent, Xiaomi, ZTE, Huawei, entre muchas otras. En ese sentido, me gustaría resaltar que en realidad ya hay empresas indias paseando por el mundo, aunque de momento no son muy conocidas. Ese es el caso de firmas de motocicletas como Bajaj o Hero, que se venden en algunos países de América Latina. Algo impensable hasta hace unos cuantos años, cuando las empresas japonesas como Yamaha o Kawasaki eran las que copaban el mercado. De momento no lo notamos mucho, pero cuando menos lo esperemos, los indios estarán haciéndole competencia a China y a Estados Unidos en muchos campos a nivel mundial. Así que es hora de que nosotros también empecemos a aprender de los indios, que tienen mucho que enseñarnos, tal cual lo hemos visto hoy. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.